Seguimos recorriendo la localidad de La Quintana y estos emprendedores, y en este caso estamos en un futuro complejo, Cabañas Evelina y Paola nos va a contar, Paola, en pleno proceso de construcción. Sí, así estamos, bueno, terminando los últimos detalles del complejito, esperando para poder lograr el primero de febrero. Tres cabañas con unidades para 17 plazas. Sí, 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 tenemos dos cabañas que son para 5 o 6 personas, y esta que está en altura que es para 5. La cabaña en altura tiene una vista, una terraza espectacular. Sí, la verdad que sí, se ve mucho de La Quintana, y bueno, está buenísimo para tomarse unos matecitos a la tarde, está muy linda. Paola, contame cómo nace esta iniciativa, esta cuestión de decir, bueno, hago propio lugar La Quintana y además genero esta posibilidad de una fuente de ingresos, y de trabajo. Bueno, nosotros vivimos en La Quintana hace más o menos 7 años, que también comenzó como la idea de tener una casita de campo y demás. Luego de un verano, nuestros hijos quisieron quedarse, así que, bueno, mudamos nuestros trabajos para aquí, y después que nos encariñamos muchísimo con el lugar, comenzamos a pensar en algún momento construir un complejito de cabañas. Y bueno, el año pasado se dio la posibilidad de juntarnos con un monto de dinero, y bueno, comenzamos en octubre del 2019, bueno, la realización de ese proyecto que teníamos pensado. Plena marcha, las cabañas, la obra es bastante avanzada. ¿Calculan ustedes ya para la próxima temporada estar a full? Sí, sí, seguro. Están haciendo los últimos detalles en obras, nos entregan las cabañas la semana que viene, así que estamos con los últimos detalles de afuera, digamos, de afuera de lo que es la cabaña en sí. Parquización, nivelado, portones, bueno, la pila ya está lista, terminar de hacer algunas conexiones. Paula, muchísimas gracias, y el mejor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.